Hola, ¿cómo están? Soy Alejandra de Quiero Aprender Tarot y en este video les voy a mostrar una lectura de tres cartas para una consultante pero antes de empezar, los voy a invitar a que se suscriban a nuestro canal pinchando el botoncito rojo y activando la campanita de las notificaciones y también los voy a invitar a que se suscriban a nuestro newsletter Entonces, les voy a contar lo que me dice acá mi consultante Dice, hace poco tiempo me hiciste una lectura de La Pequeña Cruz porque notaba que tenía que retomar el contacto con mi ex de hace 20 años con el que no había hablado desde nada desde entonces Ella, dice, tenía un impulso brutal y decidió seguir su impulso también porque ya no es de impulsos Y lo hizo, hablamos dos días, dice Fue evidente que nuestra historia había sido importante no nos dijimos nada de nuestra situación actual nos dimos las gracias por lo que nos aportamos y le dejé abierto al seguir hablando hasta ahora ninguno lo ha hecho Quiero saber qué piensa, qué siente y qué hará al respecto de mí ¿Sí? Si seguiremos hablando o quedaremos cuando venga o simplemente esto fue el punto final Vamos a ver Entonces, estamos viendo a este ex de hace 20 años ¿Qué siente, qué piensa y qué hará al respecto de ella? ¿Qué siente, qué piensa, qué hará al respecto? Diablo invertido en lo que él siente Luna invertida en lo que piensa Siete de oros invertido en lo que era al respecto Ya Vamos a ver cómo desciframos esto Ah, porque como tenemos unas cartas que son bien como de harto peso Estas dos cartas tienen harto peso, ¿no? Son arcanos mayores Y no son cualquier arcano mayor Son de esas cartas que nos hablan de cosillas medias complejas ¿Sí? A ver En realidad lo difícil es llevar esto a lo específico Eso es lo que va a ser difícil en esta lectura A ver, vamos a empezar primero por esta carta Que es la más sencilla de todas El siete de oros invertido Es lo que hará al respecto Cuando tenemos El siete de oros invertido Podemos entenderlo de dos formas Ya vamos a ver A cuál se refiere Una es Un resultado que no llega Y no llega Y no llega Y que ya no llega O sea, es que es como Me puedo quedar esperando Toda la eternidad Pero está Esto nunca me va a dar el fruto ¿Sí? No va a llegar el resultado Puede ser eso Por un lado Por otro lado El siete de oros invertido También habla de un Dejar de esperar Porque cuando está así Es como Ya Estoy esperando Y voy todos los días Y miro A ver si la cosa avanza Y como que va muy lento O como que Muy lento para mí O no llega a ninguna parte O no es lo que quiero No sé qué Bueno, pues Dejo de esperar Puede ser eso Ya La vamos a dejar así también Se dan cuenta Que no está fácil De leer esta lectura La luna invertida En lo que él piensa A ver Yo estoy empezando A tener una sensación Acá ¿Sí? Como que cuando Cuando no puedo entrar Por la razón Como que Empiezo a A poner más atención En mi cuerpo Y de ahí Empiezan como A brotar Como unas sensaciones Y me agarro de eso Y eso es lo que estoy haciendo En este segundo Entonces Yo veo acá La luna invertida Y el diablo invertido Y tengo toda la sensación De que estas dos cartas Quizás no están hablando De Propiamente De lo que él siente Hacia ella ¿Ya? Quizás esto está hablando También Sí Digamos Sí Pero más bien Hablando de un proceso Personal de él Que la abarca A ella Como parte De sus experiencias De vida Pero siento Que esto Que estas cartas Exceden el tema De ella En su vida ¿Ya? Entonces la luna invertida Yo creo que Él no ha estado Quizás viviendo Una situación Fácil Por este Por este tiempo O estos últimos años Eh Porque cuando aparece La luna Siempre Aparece Al derecho o al revés Siempre aparece Para decirnos Acá hay O ha habido Un proceso Complejo Que ha obligado A la persona A encontrarse Cara a cara Con su sombra Con todo aquello Que preferiría No ver Preferiría No tener Preferiría No sentir Preferiría No ser La luna Son Eh Aparece Digamos O tiene que ver Con situaciones Que muchas veces Nos conectan Con heridas Profundas Miedos Que están Enquistados Se dan cuenta Que es bien Inespecífica Bueno Inespecífica Igual más o menos Entendemos Para donde apunta ¿No? A procesos Psicológicos A autodescubrimiento Pero Por el lado Difícil ¿Ya? Eh Entonces la luna Invertida Yo creo que para él A él le tiene que haber pasado En esta conversación Con ella Que de alguna u otra forma Tiene que haberle contribuido A A superar un poco esto Como a poner un poco más de luz Sobre esos Aspectos de él Que están así como medio En tinieblas En sombras En dolor ¿Sí? Como que la luna Invertida Pienso yo Que le Está mostrando acá Que él está como Que ha avanzado un poco Hacia su propia claridad Es como Es como Persefone Cuando se fue A Al reino subterráneo ¿No? Y después Vuelve a salir al sol Es como que yo lo veo a él Como Buscando salir al sol Buscando Llegar a una mayor claridad En su vida Buscando comprender Ciertas cosas Que le ha tocado vivir Buscando comprenderse Más a sí mismo ¿Saben qué? También buscando Recuperarse Recuperarse a sí mismo Y reconocerse Porque la luna Invertida Invita a avanzar al sol Y en el sol Ahí nos encontramos Con nuestra Ser inocente Y puro Y libre Y vibrante El opuesto a la luna ¿Sí? Nuestro lado luminoso Si yo estoy sintiendo Eso acá Como que Él está en ese proceso Y que a él le ha ayudado Mucho Él piensa Que mi consultante Le ha ayudado Y quizás Le podría ayudar En ese proceso Y es lo que Él siente Estamos considerando Que esta conversación Tiene que haber sido Una especie de hito ¿No? Entonces Bueno El diablo invertido ¿Qué pasa con él ahora En su sentimiento? A ver Nuevamente Yo no sé si él Tendrá como una especie De apego tan fuerte Hacia ella Hacia mi consultante Histórico ¿No? Tal como ella Manifiesta que lo ha tenido Un apego Un recuerdo Que no se borra Es como un referente ¿No? Como ese amor Que yo tuve Que fue tan importante Como que Puede ser Que el diablo invertido Este diciendo Mira A lo mejor Él ahora Está logrando También como Dejar un poco atrás Ese apego Recordemos una cosa Cuando aparece el diablo Es un apego Que no es un apego Constructivo Es un apego limitante Es como Como algo Que no te deja avanzar ¿Ya? Por más que uno diga Que rico Mi ex me tiene apego Claro Eso al ego Le satisface mucho Pero es que no es bueno eso ¿Ya? Porque es como Tener un pie amarrado Y no poder avanzar En la vida Yo veo que él está Superando ese apego Ojo El apego Superar el apego No significa Superar el cariño Para nada Es el apego ¿Ya? Por otro lado Si lo miro De otro punto de vista El diablo invertido Lo veo como que Él también Está en un proceso De Aprender A relacionarse No desde sus miedos No desde sus carencias No desde sus necesidades No cubierta ¿No? Sino que Desde su integridad Desde su buena salud emocional Desde su adultez Desde su libertad ¿Sí? Desde su llenura E integridad Entonces el diablo invertido Representa El Renunciar a una relación Esclavizante Limitante Adictiva De aquellas que no nos aportan crecimiento Si nos desafían Por supuesto Pero nos desafían Poniéndonos trabas Entonces el diablo invertido Creo yo que también Es que estas dos Van muy de la mano Yo no puedo evitar Ver ahí un proceso Personal de él ¿Sí? Y creo que él está aprendiendo eso Como a darse cuenta De cómo él mismo Se ha puesto En situaciones Limitantes Como dije Producto de Miedos Producto de carencias Y todo eso Originado en esto Que está acá adentro En esos contenidos De su De su alma Que él quizás Está ya identificando Para poder sanarlas Debe estar en un proceso De crecimiento Fuerte 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 ¿Sí? Entonces yo creo que Estas dos arcanos mayores Muestran más bien eso ¿Ya? El proceso de él Así como para que Mi consultante Lo pueda ver Se fijan que no No sé si habla Tan directamente De que Siente o piensa No da una respuesta Muy romántica Por ejemplo ¿Sí? Como decir Si el que se yo Volvió a A enamorarse O se le Se le despertó La esperanza No Inevitablemente Siento que estas dos cartas Apuntan hacia otro lado Y esta sí Yo creo que está diciendo Que ahora al respecto Eh Puede ser Que 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 así Todo él No llega A un resultado Que lo dudo O un resultado personal Quiero decir De su proceso Que lo dudo Lo dudo Porque esto es muy fuerte Eh Yo creo que lo que esta carta Le está diciendo a ella es Mira Lo que él va a hacer al respecto Mmm Probablemente no va a ser Lo que a ti te gustaría Que fuera Eh Si tú tienes una expectativa No se va a cumplir Ya Es como que Siento que le están diciendo Acá No puedes retroceder Tú en la vida Tienes que avanzar Eh Y esta persona representa Eh Un Como un retroceso O sea Tu destino está delante tuyo No atrás tuyo Él está en sus cosas De todas maneras Yo creo que acá queda súper clara Una cosa Que para él Ella fue súper importante Y Y fue súper importante también Que ella lo Contactara A él creo que le vino Muy bien Realmente Eh Entonces que increíble Porque ese impulso Que ella sintió Que ella se extrañó De sentir un impulso tan fuerte Que bueno que lo siguió Porque quizá Esas fueron Fuerzas que van más allá De nosotros A veces pasa Que Eh Actuamos Pero en verdad No somos nosotros Los que actuamos Sino que son fuerzas Que van más allá de nosotros Y que son benéficas Yo lo veo así En este caso ¿Sí? Eso Eso es lo que yo veo acá Bueno cuéntenme Que ven ustedes Dejen sus comentarios Debajo de este video Agradezco mucho A mi consultante Por el permiso Para publicar su lectura En el canal Y antes de terminar Los invito a que visiten Nuestra tienda online Donde pueden encontrar Nuestras lecturas Y nuestras sesiones de tarot Y nuestros cursos también Y iVoox Espero que les haya gustado Y nos vemos en un próximo video Chao chao Gracias Gracias.